o de Atlético Marte, de 1 por 0 frente al cuadro de once deportivo con tanto de minutos. Don Isantina, ¿a dónde puede llegar Marte con esto? Pues mira, en este momento yo siento que Marte está para mí siendo la sensación para los que estamos dándole seguimiento día a día. Hablamos aficionados con muchos reparen en Marte porque no son aficionados y no tienen mucha afición, pero si tú ves un partido de Marte, es un equipo que está tratando de jugar bastante bien a la pelota, está logrando triunfos importantes, de hecho, bueno, le ganó a Metapan, le ganó al once deportivo, le ganó a Santa Tecla, que son los equipos con los que en teoría iba, debería disputar esa plaza de clasificación, ¿verdad? Aunque al principio no le dábamos nada de nada a Marte, pero ha venido subiendo y la verdad que sus resultados es fruto más que todo del fútbol, porque no es un equipo que tire patadas ni nada, o sea, los jugadores que el torneo pasado y su técnico los mandaba a jugar de esa forma, ya no están. Entonces, es un equipo nuevo y la verdad que a mí me gusta, siento que es un equipo que todavía, claro, uno está tan estigmatizado que no tiene nada, que es difícil darlo como favorito partido tras partido, pero partido tras partido nos está callando la boca y nos las está callando bien, jugando bien y todo. Entonces, yo te digo, yo me siento contento de ver un equipo así, por el pinche, he dicho un montón de veces que yo le tengo cariño, creo que él ha venido a jugar y a hacer las cosas bien, así es que nada, esperar que le siga mejorando todo para Marte y yo así como está hasta ahorita, pues obviamente que está favorito para clasificar, en verdad, no sé en qué posición, pero no la va a tener fácil ningún equipo que se enfrente a ellos, por lo visto hasta ahorita ya estamos hablando de un partido más de la segunda vuelta, o sea, ya llevamos vuelta y un juego y el equipo está ahorita en segunda posición, entonces, muy bien para Marte, pero sobre todo habla muy bien del trabajo del piche escolero. Manuel, voy a... Marte nos está callando la boca y nos está callando la boca bien, con buen fútbol, buen sistema de juego, orden defensivo, que era algo que estábamos recalcando en programas anteriores y eso es muy importante, el piche en declaraciones le da todo el compromiso, la motivación a los jugadores, que ellos son los que han sacado a este equipo adelante, eso es muy importante también la confianza que el técnico le puede dar a su equipo. Sí, definitivamente que cuando vemos la tabla de posiciones y vemos a Marte en la posición en la que estamos, en la que está, pues creo que todos debemos hacer un mea culpa a la hora de pronosticar, ¿no? Y más aún en un torneo tan impredecible como el que se está viviendo, pues Marte es sorprendente lo que está haciendo, es loable y es digno de admirar todo lo que ha hecho el piche escudero, definitivamente que es el gran artífice de esto y dentro de eso también, yo creo que cuando se le pregunta al piche seguramente el piche va a decir no soy yo, sino que son los jugadores, ¿no? Y son los jugadores quienes lo hacen, pero mucho de esto depende de cómo puedes conformar no solamente tu alineación titular o tu equipo, ¿no? Que recordemos que tuvo muy poco espacio para poder conformarlo, sino más bien cómo te volvés un administrador, un gestor y hasta un psicólogo dentro del camerino, cómo puedes potenciar y empoderar a aquellos jugadores de mucha experiencia en el equipo, que son pocos, recordemos que es un equipo relativamente joven, hablamos acerca de un esquivel, por ejemplo, que hace un partidazo, el partido pasado hace un partidazo, hace unas jugadas de crack allá por la banda izquierda, un jugador que lo vimos en Selección Sub-20, por ejemplo, y que destacaba y que ahora está haciendo muy bien las cosas, pero vemos que el equipo está conformado por mucha gente joven, pero al mismo tiempo esta gente joven tiene el respaldo, por ejemplo, de un tal de Lispeña, que si bien es cierto, tiene una amplia experiencia, depende mucho de qué tanto un entrenador pueda empoderarlo, y decirle, ok, tú te convertís en mi entrenador adentro de la cancha, en ese comunicador que va a trasladar el mensaje que yo quiero a los muchachos, es un equipo muy joven, y que probablemente lo que ha sucedido es que hay una gestión de camerino muy atinada, hay una mezcla entre estos jugadores jóvenes y un par de jugadores, no son muchos, un par de jugadores de experiencia, en donde el jugador de experiencia estoy seguro que se ha de sentir, ok, yo en este partido, es como cuando juegas PlayStation, a puro control remoto puedo decirle a este que vaya para allá, a este que vaya para allá, y seguramente así se debe sentir Tardelli a la hora de estar ejecutando los partidos, se defiende muy bien el equipo, y a la hora de atacar pues quedan a libre albedrío, a la creatividad que puedan tener jugadores jóvenes, como lo son el caso de Esquivel, que es el caso más puntual que podemos ver, que destaca y tiene un pico alto en este partido. Profe Emiliano, ¿qué hace diferente Marcos? Con respecto al torneo anterior, lo que dijo Alessandro, es un equipo que intenta jugar más de lo que jugaba el torneo anterior, tal vez jugaba más directo, obviamente el cambio de jugadores que tuvieron le cayó mejor, más allá de la filosofía que tiene un piche escudero, la juventud, la frescura de estos jugadores. A veces no, normalmente se da dentro de la lógica lo que dijo Manuel también es importante, el año pasado probablemente tenían más gente de experiencia, y este año tiene, digamos, la experiencia está más centralizada. Y después abajo tienen un montón de muchachos jóvenes que, más allá de su juventud, también tienen pocos partidos en primera. O sea, a veces en la jerga del fútbol se dice que es bueno que haya pocos caciques y muchos indios, porque a veces cuando los jugadores tienen todos un mismo estatus, se pelean porque dicen que hay muchos caciques dentro de un equipo. Y necesitan las dos cosas, gente de jerarquía y gente que ejecute y que siga al pie de la letra lo que se lleva como filosofía del profe Pichi Escudero. Pero ese creo que ha sido el mayor cambio, ¿no? Porque Tardelli no empezó jugando y la saga eran dos chicos de menos de sus 23. Chévez y empezó jugando Cerritos, que es el chico también que venía de la sub-23. Y la verdad que lo hicieron muy bien a pesar de haber perdido partidos como el de Alianza, pero sacaron la mayoría de los puntos. Entonces un jugador como Tardelli seguramente estando fuera, también son importantes del equipo. Se preparó para entrar y entró en un equipo que, bueno, más allá de los puntos que han sacado, está intentando jugar buen fútbol. Con frescura y que, obviamente, el juego es menos cortado de lo que era tal vez el torneo pasado. Eso hace que, bueno, que el equipo haga repensión, que el clima sea la propiedad, y sobre todo que hoy por hoy, con la combinación de resultados, Marte se ha acomodado muy bien en la tabla. O sea, no solo en la tabla de público, sino que en la tabla general. Y ojo con eso, ojo con eso, Emiliano, Diana, Lisandro. Ojo con eso, con el hecho de que Marte está cerca de la clasificación, y no solo que está a un punto o tres puntos de la clasificación, sino analicemos a quién visita, ¿no? Si bien es cierto, va de visitante, pero visita a un equipo que apenas consiguió un punto en los últimos minutos en Santa Ana, que puede funcionar como un envión amímico, sí, pero yo no sé qué piensa tanto Lisandro como también Emiliano, qué piensan acerca de las posibilidades que tiene de puntuar Marte en un territorio en el que todos han llegado a puntuar, todos han llegado a sumarte a tres, a Santa Tecla. Y yo creo que podría incluso solidificar y confirmar a su clasificación Marte esta jornada siete, si se juega mañana, ¿no? Pero fíjate que mira, Marte para mí en este momento tiene que ser bien inteligente, ya lo que quiere es clasificar, y en ese sentido yo siento que lo que tiene que cuidar es el resultado, ¿verdad? Sé que es un equipo que busca ir adelante, y lo hemos tocado ya ese tema, que contra Metapan, después del 2-1, todavía siguió avanzando para ir a querer buscar otro gol, lo cual habla muy bien, pero es que en este momento, bueno, solo el Pichi sabe realmente la fortaleza de su equipo, y de eso depende, pero yo de afuera, sin todavía tenerle mucha confianza, yo cuidaría los resultados, yo siento que un empate para Marte es un buen resultado en esa cancha, que es un poquito difícil, mantiene abajo y la misma diferencia de puntos con Santa Tecla, acordémonos que juega el once deportivo con Alianza y Metapan con Fase, entonces ahorita se viene ya un ajedrez en relación a las probabilidades, no solo las tuyas, sino que los otros equipos que te pudieran pelear esa clasificación tienen, entonces yo no iría ya a partir de este momento, yo siento que, claro, si tú te sentís fuerte en el momento durante el partido, vas a ir a buscar el resultado, pero si no, yo sería más conservador, yo creo que... Sí, casi es, en este momento, Marte está en esa posición, o sea, lo digo específicamente por Marte, porque yo todavía sigo pensando que es el equipo débil del grupo, aunque nos está demostrando lo contrario, distinto fuera con otro equipo, pero en este caso, y al final, a mí me gustaría realmente que se clasificara Marte por el trabajo del Pichi, y en el esfuerzo de los jugadores, fíjate que Emiliano hablaba de Tardeni Peña, ¿verdad? Y yo hacía el comentario, no sé si la semana pasada, después del partido con Metapan o ayer, de que yo lo veo como que hasta bajado peso, porque en una entrevista que le estaban haciendo después del partido, se le ve la cara más jalada, más empigado, y ese puede ser también parte del éxito que esté teniendo, porque obviamente un jugador que era pesado como él, si baja sus 5 o 6 kilos, tú sabes que hace diferencia, ¿verdad? Así es que, ojalá, mira, yo estoy ahorita como cheerleader de Marte por lo bien que ha comenzado el campeonato. Vamos a ver... No, Diana, yo quisiera nada más, y tal vez producción podría en algún momento hacer un espacio para eso, y creo que a Emiliano le va a encantar el tema por el Ballet Azul, pero yo creo que Lisandro ha tocado un tema bien importante, y es el hecho de qué tanto la posición de Marte obedece a que todos tenemos una percepción diferente de lo que en realidad es, es decir, todos tenemos una percepción de que... Y esto tenemos que decirlo, todos pensamos que eres el equipo más débil, y probablemente muchos pueden mantenerlo. A ver, ¿qué tanto esto puede ser cierto? ¿Qué tanto Marte tiene, cuenta con una plantilla débil? O si en realidad lo que ha sucedido es que el formato del torneo y las circunstancias le han permitido estar en donde está ahorita, porque podría ser, ¿no? Puede ser, o que sea, porque en realidad no hemos descubierto el punto, el techo, el talento de Marte, o en realidad las circunstancias del torneo, o las formas en las que se ha dado, le ha permitido estar donde está. Es un tema bien importante. Pero fíjate, Manuel, que si tú te das cuenta, fue el primer partido a sacar un empate a once deportivo que nadie lo veía venir, porque Marte recién tenía tres días de haberse incorporado a los trabajos. Después viene y le gana a Santa Tecla aquí y tres a dos fue, ¿verdad? O dos a uno, no sé. Después pierde con Alianza, y después le saca un empate bien meritorio a FAS, y después le gana a Metapan. ¿Por qué te hago esta reseña? Porque el equipo, a pesar de la derrota con Alianza, no se cayó. Y es que eso es fundamental. El pinche salió sin ningún tapugo, es decir, nos pasaron por encima. Entonces, cuando tú aceptas esa realidad, entonces no te traumas por una derrota. Es como quien dice, nos ganó el mejor del grupo, entonces no hay problema. Pasemos al siguiente partido y ahí nos vamos a recomponer. Y ese tipo de mentalidad o de dirección psicológica es importantísimo. Entonces, yo siento que es cierto que el formato puede incidir a unos más, a otros menos. Pero para mí es la parte psicológica del manejo del pinche que está haciendo con este equipo, que no lo dejó que se cayeran y que entren los partidos con temor. Vamos a hacer pausas. Haz la prueba y descubre que ninguna otra gasolina te da más kilómetros. Tecaco con tecrón, libera tu potencia. Ya regresamos. Los ex.